Chavales, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día en el que consigamos toda la comunidad de Brawl Stars llenar esta barra de aquí Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars en el canal, estoy muy contento con este retorno a Brawl Stars Muchas gracias a todos por el apoyo, tenemos nuevo premio, premio Star, vamos a ver que nos aguarda, vale, va a ser un especial O sea, uno de los que se supone que ayudan justamente al evento a que siga avanzando Y es que como veis, la barra está a puntito de llegar a esos 100 Star Drops que nos vamos a llevar todos en la comunidad Me parece muy loco todo lo que hemos conseguido en este evento, así que nosotros no vamos a ser menos y vamos a conseguir nuestros Star Drops del día Tengo muchas misiones, pero lo más importante es que tengo una misión con Piper que cambia radicalmente la situación Tenemos más premios Star, pendientes todos de ser recogidos, vamos a ver si tenemos algo de suerte porque es un momento ideal el comenzar el vídeo con alguna buena noticia A ver, de momento no parece que la suerte esté acompañándome demasiado Ojo, 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 ojo Vale, tenemos un épico, son 200 monedas, tampoco es que sea nada... Pero bueno, yo siempre cuando sale épico ya me voy emocionando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se queda en especial, vale, no pasa nada Suma para el evento 50 moneditas, aquí tenemos un épico 3, 2, 1 Vale, ojo, 100 créditos, muy bien, así tenemos más fama lunar que todavía sigo sin entender muy bien para qué sirve Aquí tenemos un mítico que esto ya son palabras mayores Vamos a ver qué nos sale, por favor, un gadget, un gadget, vale, muy bien Todos los nuevos Brawlers no tengo los gadgets, no tengo las Star Powers, o sea que me viene súper bien Vale, recompensas aquí gratuitas, una oferta especial de monedas De momento no nos vamos a gastar las quemas en eso, sino que será más adelante Por supuesto ya sabéis que podéis apoyar el contenido que hacemos en Brostas con el código Álvaro845 De hecho lo podéis hacer en cualquier juego de Supercell, pero esto es un secreto Venga chavales, vamos a hacer misiones a la par que seguimos avanzando A ver, con Piper yo creo que jugar Noqueo puede estar razonablemente bien Y además, teniendo en cuenta que tenemos una misión con Piper, pues yo estoy feliz Espero no haber perdido facultades, la verdad, también os lo digo Venga, vamos a ver Voy con la Star Power del Césped Hostia, ¿y este? ¿Creéis que puedo... creéis que tengo algo que hacer aquí? ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Aquí está el tic! ¿Lo mato? ¿Vale? ¡Ay, se me ha escondido! Vale, ese autoataque igual era demasiado optimista Yo creo que sí que nos lo podemos hacer, ¿eh? ¡Respect! ¡Respect a Piper845, por favor! Uf, aquí está este ¡Dios! ¡Me ha matado! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tío, ¿estoy jugando? ¿Con qué clase de bots estoy jugando? Pensé que no me mataba, tío Que no llegaba A ver, sois dos contra uno Vale, hay un poco y un gato O sea, vale, 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 vale Tío, esto de jugar con randoms sigue sin mejoras A ver, es cierto que ya tenemos la posibilidad de poder dar pulgar hacia arriba, ¿sabes? De decir, oye, está bien Pero bueno, esta skin yo creo que es la mejor compra que he hecho en este juego, la verdad Vale, vamos con nuestro primer drop Esto es uno especial, ¿vale? Nos dan unos poquitos créditos, con lo cual, fama lunar Pero como viene duplicado, el siguiente es épico Cosa que me gusta un poquito más será... No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, una skin así, porque sí, por la cara Vale, bueno, fantástico, fantástico Oye, yo os voy a decir una cosa Y completamente en serio ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que yo he vuelto a jugar a Brawl Stars? O sea, una semana, como mucho, semana y media Y yo lo que me estoy dando cuenta es que en este tiempo En los drops que he ido abriendo Me han salido cosas tan pepinas, ¿sabes? Me han salido gadgets, me han salido star powers, me han salido skins O sea, me parece muy, muy tocho Lo bien que han dejado Brawl Stars En el sentido de que ahora, pues, siento como que Puedes conseguir muchas más cosas en el juego Y, claro, antes Pues, hombre, al final Entiendo que, sobre todo para las skins y tal Pues que Supercell tiene que comer Y que, bueno, pues entiendo que para eso cobren dinero Pero... Pero no sé Bastante sorprendido, la verdad Vale, poco muerto Igual tenía que haber ido a por la Bea, tío Cuando he gastado y luego escondernos del poco Es que ya me estaba poniendo nervioso Todo lo que es la parte de... La parte del humo Pero bueno Vamos, León 1-1 No sé cómo todavía no han borrado a Edgar del juego La verdad Y Bea debería morir ahí Perfecto Muy bien Pues somos tres contra un Edgar Un Edgar, además, que no es muy bueno ¿Vale? Era ahí donde está Entonces, vamos a intentar... Ahí está Estaba muy claro que iba a intentar pillar el teletransporte Y no es posible Vale, no sé muy bien cómo hemos remontado esta partida Porque al final la Bea siempre estaba ganándole el duelo al Colt Y poco, pues bueno, se quedaba ahí campeando Pero bueno, bastante bien Vale, ya hemos completado la misión con Piper 845 Así que voy a seguir completando Pero en este caso con Colt Me habría olvidado de cómo se juega Colt Un Mortis, tío Un Mortis en mi equipo Esto de jugar con randoms es una experiencia Es una experiencia única que, la verdad, diría que no recomiendo Pero bueno En fin Vamos a ver por dónde tirar Vale Menos disparos Encima me he venido con... O sea, ni siquiera he prestado atención del gadget que estoy usando Muerto por una Piper Lamentable Bueno, intentemos ahora tener un poquito más de cuidado Vale, aquí está Piper Mortis que se va para allá Lo que pasa es que Mortis ha muerto A ver, estoy bastante dañado Pero se va a ríe Es un bot... Es un botazo Vale, tenemos que ganar esta partida Además, mejor así ¿Vale? Porque es muy fácil de ganar cuando... Cuando pintan tanto los bots, ¿no? Bueno, vamos a limpiar aquí Y bueno, ahí lo vamos a hacer Necesito que me confirméis en los comentarios Si esta skin de Spike Sigue siendo la mejor del mundo Yo, vamos Me cuesta creer que hayan sacado algo que lo supere Bueno, el Spike caca Cuando salga Spike caca Esa todavía podría ser mejor que esta Pero de momento De momento yo creo que esta es la mejor Nani con la cabeza Nani con la cabeza Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tremenda cabeza, chaval Vale, el Brock El Brock siempre está como súper empanado, ¿no? O sea, sus compañeros han muerto Y luego sale el Brock ahí Porque sí Vale, me queda simplemente Destruir a dos enemigos más En noqueo Bueno, esta partida no ha comenzado De la mejor manera posible Porque ya veis que estamos un poquito Un poquito regular Vale, muerto Muerto, muerto, muerto Ya está Vale, vamos poquito a poco Recuperando el control de esta partida Que había empezado Pues no de la mejor manera posible La verdad A ver, no quiero darles ultimates Entonces quiero andarme con cuidado Vale, el Spike No me lo puedo creer, tío ¿Quién me ha matado? Ah, me ha matado el Lorry Buena, 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 buena Yo creo que tenía que haberse seguido Tenía que huir un poquito más Para darle tiempo a su gadget A que le curase Vale, vamos a abrir los Star Drops Que nos quedaban Un súper especial Que será un poquito de oro Ah, bueno, puntos de fuerza Vale, ni tan mal Y este que será un especial A ver, voy siempre con muy poquita fe De que me salga un legendario Pero podría ser el caso Que sí que salga Vale, tenemos que jugar noqueo Y ya estoy viendo que tenemos Un Darryl y un primo Bueno, pues venga Vamos con poco Voy a cambiar Voy a poner poco curativo Y bueno Poco doble tanque Esto es inganable Esto es inganable Venga, tirad pa'lante Yo voy detrás Yo os voy curando Pero tira pa'lante No te cagues Vale, estoy muerto Menos mal que primo es buenísimo Ni espera a curarse Ni espera a curarse Vale, vale, vale O sea, es al primo Al que tenemos que seguir El Darryl no sé muy bien Qué está haciendo con su vida Aquí lo que tenemos que hacer Voy con el poco además El que no El que no hace daño Con la ulti Entonces Vamos a hacer La de la rata Y la de la rata es No vamos a salir a campo abierto Que Piper se quede ahí Y yo lo que voy a hacer Va a ser esperar A que salga A que salga el humo Vale ¿Es la de la rata? Sí Vale Se ha liado Se ha liado Se ha liado Se ha liado La gente se pone nerviosa La gente se pone nerviosa Ha perdido la partida Simplemente por eso Porque yo creo que aún así Piper tenía las de ganar Fijaos lo rápido que ha cargado la ulti Con solo un ataque Vale Tenemos Ballon Brawl Voy con Darryl Para darles un poquito de salud A mis aliados Porque tienen Nani Y Edgar O sea que Al final Dependen de la vida Que yo les pueda proporcionar Ellos No sé si tiene más vida 8-bit O Darryl Pero cualquiera de los dos Está bastante bien Vale Ya tengo la ulti cargada Lo que pasa es que No tengo vida Edgar todavía no ha cargado Ni siquiera su primera ulti Vale Pero aún así Consigue matar a Bueno, bueno, bueno Y ya Y gasta la ulti Tío Si puedes llegar tú solo Caminando Bueno En fin Ha sido gol O sea que De momento sin comentarios Voy a intentar Ralentizar A ver Aquí podemos denunciar Porque este es el nuevo botón Que incorporaron De denunciar Subnormales profundos Pero bueno Me lo voy a guardar Sabes No creo que sea necesario Oh, somos platita Vale, perfecto Vale, drop competitivo Está bien Está bien Está bien Un poquito Unos blines de estos Partida de noqueo clásica Eh, hombre Yo diría que Si pillamos algún tirador Igual tenemos más posibilidades De éxito Porque no me da tiempo Tío Ni siquiera A cambiar las star powers Vamos Uff Vale, perfecto Vamos No tenía ni que haber gastado Mi ulti Pero bueno Vale Vale, bien, bien, bien Bien El Edgar El Edgar tumbado Queda la A ver Están aquí recluidos Yo Soy partidario De no ponernos nerviosos Y des No, tío Cómo me mata Ahí En su lecho de muerte Ha conseguido acabar conmigo A ver Queda el El bus Que claro Si te acercas Y le cargas la ulti Pues Ah, bueno Lo ha hecho con gadget Vale, vale Está bien Está bien Está bien Está bien Esto es victoria Victoria De hecho Me está resultando Más fácil Ganar partidas En competitivo Que en ladder También porque estoy muy bajito En competitivo Porque claro Llevo sin jugar Pues casi medio año Vale, un poquito de lag Un poquito de fallos En el wifi Eso siempre Eso siempre viene muy bien Esto es para recordarte Que estás jugando Que estás jugando Brawl Stars Dios, pero qué es esto Vale, autoataques 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 Soy buenísimo Soy buenísimo No puedo hacer nada Me estoy crispando mucho Es gol Lo marco yo Lo marco yo Impresionante Impresionante gameplay Impresionante gameplay Vamos con los Star Drops Que es Lo que hemos venido a ver aquí Star Drop especial Que van a ser unas bonitas Y este también especial No, bro Bueno, a ver Está bien Está bien Está bien Porque así ayudamos Y contribuimos A que aumente la barra Chavales Está a puntito Mañana es el día Mañana tendremos 100 Star Drops Si Supercell no nos ha mentido Que no tendría por qué hacerlo O sea, quiero decir Es el mayor evento De la historia De Brawl Stars Y ya está conseguido La verdad Es que estoy flipando todavía De la pedazo de comunidad Que tiene Brawl Stars Nos vemos Próximo vídeo Chao, chao